No, 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 no La ropa fue la cambiando el formato No, no, no Barraco Se llenó de odio Porque no me olvida Que es que yo la tengo muerta en vida Que yo soy su tanque Le dedico a la amiga Que la tengo lo más bajo Que yo la tengo lo más arriba Fuego, 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 yo no quería engancharte Pero tuve que fijarte porque yo to' lo aborrico Mira que intento olvidarme y aunque pone de tu parte Yo sigo siendo tu tipo ¡Qué dolor, qué dolor! Todavía sigo siendo el matador ¡Qué dolor, qué dolor! Si él te lo hace rico, yo lo hago mejor ¡Uh! Ya no me duele, mami ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! ¡Uh, oh, oh! Así que mami, dile a tu noviecito Que yo sigo siendo el que te parte Que todo está igualito Que nunca sigo de problema Que deje los tiritos Que voy a botarme si pone otro cartelito Dile a tu novio Que se porte bien, que no inventes Que a su edad ya no se le entiende Hace rato yo lo veo haciéndose sobresaliente Que no se olvide que soy excelente Dile que tú quieres estar aquí Dile que pa' venir te piensas en mí Dile que salga de arriba a mí Voy a tener que decirle así ¡Uh! Que dolor, que dolor Todavía sigo siendo el matador Que dolor, que dolor Si él te lo hace rico, yo lo hago mejor ¡Uh! Anota esta campeón Una bala más que se va a dejar ¡Uh! 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 Ahí sola en su peso La veo y me abre el apetito Me la como a besos Cuando ando de mano con ella Me pongo pa' eso Y si la miran me estreso Me voy hasta atrás y no regreso Este ratón quiere queso ¡Eh! Que dolor, que dolor Todavía sigo siendo el matador Que dolor, que dolor Si él te lo hace rico, yo lo hago mejor ¡Uh! 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 Cambiando el formato ¡Uh! La que te dije pa' rato